No nominaron a nada, casi escribiste todo el show. No soy el único creativo que no... Ah, 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 ahora toca el turno a las obras. Las siguientes nominados han sido, han hecho que su complejo trabajo se vea como un acto de naturalidad en los actores. Ellos organizan el escenario y le dan movimiento a las escenas. Gracias a ellos parece que todo se ocurrió adentro de nosotros. Los nominados son... Mejor coreografía o movimiento para una obra. Jessica Sandoval, Do Not Disturb. Marco Antonio Silva, La Tequilera. Mauricio Rico, La Sociedad de los Poetas Muertos. Vicky Araico, Juana y Nemeo. Vivian Cruz, Romeo y Julieta. No entiendo cómo no estamos nominados igual. El premio metropolitano es para... Vicky Araico, Juana y Nemeo. Vicky Araico es también actriz, directora y profesora. Vicky Araico, Juana y Nemeo. 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 Muchas gracias. Estoy muy honrada de estar aquí en este escenario, en estos premios, en esta edición. Es un gran encuentro para todos, porque tenemos que estar unidos, porque tenemos que competir afuera con la indiferencia, la aburrición, la depresión, la drogadicción, lo que toda la juventud y la sociedad necesitan de nosotros, artistas y del teatro, para rescatarlos a ellos. Gracias por estos premios. Gracias. Gracias.